Géminis, ¿cómo estás? Te habla Luz, te doy la bienvenida a Despierta Tarot y a tu lectura del 1 al 15 de julio. Es la lectura general, la estoy haciendo así en este formato cada 15 días a petición de ustedes, queridos Géminis. Me gusta, me gusta este formato, cuéntame si te gusta, sí. Así que bueno, vamos a sacar un par de cartas de acá del Tarot de Osho. Recuerda que esto es colectivo, que aplica como siempre a Sol, Luna o Ascendente en Géminis. Bien, así que vamos a sacar cartitas para ver tu energía, me gusta. Empezamos con el avance, vamos a ver abundancia, muy bien, aventura, dos más, valor y acá, plenitud. Es el combo perfecto, tenemos cinco cartas, todas, todas positivas, Géminis. No sé si tuviste la lectura del mes pasado, la general que hice, en donde te contaba que estamos vivenciando aproximadamente un año en donde hay alineaciones planetarias que te benefician un montón. Entonces yo siento que para algunos va a ser antes, para otros después, pero sí o sí durante este periodo de tiempo, no solamente las dos semanas que vienen de aquí en adelante, que es lo que miro en esta lectura, sino que viene mucha bonanza para ti. Cambios positivos, viene abundancia, viene esto de la plenitud. Entonces si estás en algún aspecto de tu vida como trancada, como con la sensación de que por más que lo hago, por más que trabajo, no se me destraba la economía, o no encuentro el amor, o no, lo que sea, ese no se transforma en ahora sí, ahora sí. Ok, porque acá, mira este personaje que rompe, rompe el muro, rompe la barrera, rompe el bloqueo, deja atrás las carencias, deja atrás el miedo, deja atrás las dudas, deja atrás la insatisfacción para dar paso a abundancia, a mucho amor propio, a trascender los... Este es un concreto, este es un piso y esta flor se abre paso, o sea, los problemas, a trascender los problemas a punta de amor propio, a punta de valoración personal. Ok, dejamos atrás la sensación de sentirme a medias, la sensación de no me está alcanzando la vida para sentirme plena, al contrario, viene plenitud para ti. Por eso te digo, es el combo perfecto. Estas dos semanas algo te va a pasar, algo va a pasar en algún área de tu vida, como esto es colectivo, para algunos puede ser temas laborales, algo que pum, se abre. Ok, para otros puede ser porque la abundancia puede venir de la mano, con más dinero, con oportunidades, con ascensos, con premios, pero también con nuevas personas que traigan geniales energías a tu vida. Por ejemplo, puede venir posibilidades de lo que sea. Me conecto conmigo desde otro punto, logré terminar de sanar a mi niña herida, si es que estoy haciendo alguna terapia. ¿Ves? Lo que estés haciendo para romper este muro de los bloqueos de tu vida está dando fruto géminis. Y lo digo así porque el tema de, por ejemplo, estar en terapia con doctor tradicional, me dolía algo, empieza a mejorar. Estoy en terapia, por ejemplo, energética, me estoy haciendo reiki, cada tanto vas a notar que funciona. Flores de Bach, terapia psicológica, se nota, se notan los resultados y obviamente que está positivo. Me encantó, me encantó, géminis, me gusta mucho. Felicidades, creo que te lo mereces, esta cosa de sentirte plena. Y esto no quiere decir que no existan problemas. Esto no quiere decir que no vayan a haber cosas desafiantes en tu quincena. Está, es el concreto, el cemento, la fría realidad, la cruda realidad. Pero ya no me va a aplastar. Yo sigo siendo sutil. No me endurecí. Logré entender que si yo no me cuido a mí misma, nadie lo va a hacer. Por eso acá hay tanta importancia de este avance, porque es un avance que viene desde adentro de tu alma. Entonces, por justicia divina, te toca. Te toca. Mientras más en eje y conectado estés con lo que es la parte espiritual, o la religión, o la filosofía de la vida, como tú lo quieras, pero es la parte invisible que anima esta existencia, más plena te vas a ir sintiendo, géminis. Me gustó. Me encanta dar buenas noticias. Me encanta. Cuando salen cosas difíciles, también te las digo. También te las digo. Pero ahora está linda estas dos semanas que vienen para ti. Vamos a ver con qué energía numerológica vas a estar vibrando. Me puse feliz por ti, géminis. Todos, dos. Ocupa este número como quieras. Completo. Capaz que lo empieces a ver. Lo puedes sumar. Ve tú. Estoy, ves, equilibrada. Estoy equilibrado. Confía en que las semillas de tus pensamientos están creciendo a medida que las nutres con palabras, sentimientos y acciones. Entonces, esto me habla de la higiene mental que es necesaria, porque lo que yo pienso, yo le doy vida, le doy fuerza, lo hago tierra. Entonces, también avanzar con cualquier pensamiento negativo, o sea, avanzar, transformarlo hacia lo positivo para que se manifieste acá, en el plano de, en el plano concreto de las cosas. Bien. ¿Qué más le quieren mostrar a géminis que va a transitar, que va a pasar durante estas dos semanas? Vamos a ver. Esto es libre. Vamos a ver de qué te hablan. Voy a sacar un par de cartas para ver las temáticas. Tenemos el mago, siete de copas, la sacerdotisa y el rey de bastos. Seguramente alguno de ustedes va a tener la posibilidad de empezar a aprender algo nuevo. Sí, algo que quizás en algún momento lo pensaste, pero nunca lo hiciste. Ahí tienes que ver. Para algunos puede ser algo que tenga que ver con su parte profesional. Sí, pero para otros simplemente por amor al arte. Quiero aprender a tocar saxofón. Quedo pendiente en mi vida. Ahora es cuando, géminis. Quiero aprender acerca de la cábala. Ahora es cuando. Quiero aprender mecánica automotora, automotriz. Ahora es cuando. ¿Se entiende? Entonces también es una quincena para que si tienes dudas respecto a esto, te están diciendo luz verde. Vamos que se puede. Te va a ir súper bien si lo haces. ¿Qué otro mensaje tienen para géminis para que siga alineándose con el propósito de su alma? Vamos a ver, géminis. Esta es una confirmación. Lo estás haciendo bien, géminis. Estás en el camino correcto. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque está funcionando. ¿Ves? Todo te está llevando a avanzar. Todo te está llevando a la plenitud, a la abundancia, a la autovaloración. A estar liviano. A estar más liviano de esa mochila que a veces pesa, ¿no? Sí, a veces el karma, las configuraciones, las estructuras mentales pesan, pero ya estás liviana. Has dejado atrás cosas que no necesitas. Cosas, personas, situaciones. Así que bien. Felicidades. Vamos a la ronda de preguntas. Ahora yo voy a dirigir las preguntas. Vamos a empezar por el área laboral, de dinero, de proyectos. A ver qué aparece acá para ti. Géminis, solo un ascendente. ¿Cómo te va a ir esta quincena? Ok. Ya sabes que me gusta empezar, si es que ya conoces mi canal, en esta parte con los que no tienen trabajo. Porque es un grupo que puede existir, ¿o no? A nadie le deseamos eso. Pero si estás en esa situación, Géminis, yo te digo que puede ser que aparezca, tirando al final de estos primeros 15 días de la lectura, que aparezca una oportunidad laboral, pero no creo que esta oportunidad sea hasta que te jubiles. Creo que puede ser o un reemplazo o algo que tú dices, bueno, por lo menos me sirve temporal mientras encuentro algo que me acomode mucho más. Ok. Pero bueno, al menos es un movimiento en lo laboral. Para los que ya tienen su trabajo con jefe o no, yo tengo acá que decirte algo. Hay dos consejos muy marcados. No necesariamente te tienen que pasar las dos cosas. A lo mejor te pasa una, esperemos que ninguna, pero para que pongas precaución y lo evites. Ojo con las pérdidas. Sí, porque si bien es cierto, no veo robos, no, pero sí veo pérdidas, que es muy diferente, que puede ser por descuido. No hice bien la caja, di mal un vuelto, pensé que estaba este producto cuando no, etiqueté mal, no sé, el precio. Y ahora, bueno, tengo que dárselo al cliente por menos precio porque me equivoqué yo en etiquetarlo, ¿ves? Entonces, se puede evitar, por supuesto que se puede evitar. Por eso te lo están mostrando de ahorita, de antes, para que tomes precaución y no tengas que transitar por ese tema de perder algo. Ok. Y ojo, puede ser que te haya pasado a ti o a alguien ahí en el negocio, en el trabajo donde tú estás, puede ser que ya haya pasado una situación más o menos similar de una pérdida de este estilo hace tiempo, hace mucho tiempo para que vayas a revisar cómo, qué puede pasar. Para que no vuelva a sucederte. Ok. Esa es como la primera súper precaución. Y la segunda. Presta especial atención al cómo me comunico en mi trabajo. Vas a tener que estar o ser, mejor dicho, lo más impecable posible con tus palabras, porque pueden ser mal entendidas. Y aplica todo, ¿ves? Esto puede que esté relacionado con el tema del precio. Ay, pero que usted me dijo que era dos por uno o tres por uno, cuando tú dijiste que era dos por uno. No sé. Que no haya malos entendidos. Si tienes que repetir y aclarar e incluso pasar por escrito algo mejor, hazlo. Si tu jefe te dice, Géminis, necesitamos esto, me lo haces. Y tú después llegas con lo que te pide y te dice, ¿pero qué es esto? Yo no te pedí esto. ¿Ves? Puede haber un problema de comunicación, un mal entendido que te va a hacer perder tiempo y no es la idea. Entonces también, si te mandan, si te dan alguna orden, no solamente lo que tú comuniques, sino que te comuniquen algo, corrobora a los Géminis. Son consejos que te pueden sacar de algún apuro. Pueden evitarte un contratiempo, una pérdida de tiempo que no es necesario transitarla, ¿ok? Un mensaje para Géminis para que se mantenga alineado con la abundancia este mes. Consumidor responsable. Mira tú, tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Entonces, no porque yo vea que tengo más abundancia, tengo que volverme loco y comprar lo que venga. Ayudemos a aquellos artesanos, aquellos emprendedores. Compra en el comercio de tu barrio. Consume algo que tu amigo venda. Ayudémonos entre todos. Creo que por ahí va la idea, Géminis. Ok, bien. Pasamos al amor. Entonces, amor para los que están en pareja. Vamos a ver cómo viene para ustedes. Esta quincena. Géminis, solo una ascendente en pareja. Sota de oros. Mira, puse esta al revés sin querer. Nueve de espadas. La muerte, que viene para ustedes en pareja. Ocho de copas y caballo de espadas. Recuerda que lo que digo acá es solamente si es que te sientes identificado con esta situación que voy a nombrar. Si está todo perfecto con la pareja, obviamente que esta partecita no sería para ti. ¿Qué veo yo acá? Hay algo acá. Hay cariño. Sí, todavía hay cariño. Pero el tema es que es como que hace un tiempo o bien en estas dos semanas puede ser que esté un poco raro el vínculo como peleador, como cambiante. No sé si tu pareja puede estar manifestando un poco de ansiedad, estar muy preocupada por alguna cosa o haber dicho algo no de la mejor manera posible y o no haber dicho algo o no haber hecho algo que dijo que lo iba a hacer. También puede ser que por omisión haya hecho algo que te hizo sentir mal o se sintió mal por algo que tú dejaste de hacer y tú ni te enteraste. Entonces acá lo importante, Géminis, es que se acerquen porque esto puede empezar a generar como esa distancia un poco emocional. No veo separaciones, pero sí como una tendencia a sentirse un poco lejano de la pareja y a no saber mucho qué hacer, cómo abordar la situación. Mira, hay que acercarse, hay que hablar, pero si necesitas tener un tiempo para reflexionar, creo que está bueno que te lo tomes, Géminis. Porque a veces cuando sucede algo y ya, ya, querer resolverlo, a veces podría ser contraproducente. Siento que acá podría pasar eso. Entonces tómate el tiempo necesario para conversarlo con la almohada, para ver bien cómo abordo esta situación. No es el fin del vínculo para nada, pero sí es necesario cuando se hable hacerlo de la manera más honrada. Y sobre todo respetuosa posible. Ok, un mensajito para ti, Géminis, en pareja. ¿Ves? Es mejor esperar. Tengo la energía del espera un poquito porque creo que si estamos muy como en caliente, como se dice, cuando pasa esta cosa que me dolió, lo que sea, por ahí se presta discusiones. Espera un poco, espera un día, una tarde por último. Hablemos mañana. Esperemos que pase la noche para despejarnos. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a ver ahora los que están solteros. Solo un ascendente. ¿Qué viene para ti? ¿Nel amor del 1 al 15 de julio? La estrella. Cuatro de espadas. La justicia. Mira, el diablo. Una más. Y el cuatro de oros. Sin duda, acá yo siento que a través de redes sociales o a través de alguna discotec, bar, algún lugar así, puedes conocer a alguien. Sí, es alguien nuevo. Y redes sociales es que si te animas a conversar con algún desconocido o abrir una aplicación para conocer gente, ¿se entiende? Ahí tienes que ver tú cuál sería más o menos tu escenario. Porque no todos abren redes sociales para conocer gente o no todos van a discoteca o bar o bares, ¿ok? El tema es que esta personita creo que de entrada va a ser muy seductora, muy seductora y al poquito tiempo que tú dices, wow, esto creo que es por destino. Creo que esta persona andaba buscando lo mismo que yo. Creo que estamos vibrando, que acá el universo confabuló para conocernos. Todo bien, todo maravilloso, pero creo que rápidamente te vas a dar cuenta que es una persona que solamente quiere intimidad y nada más. Y no está mal que alguien solamente quiera intimidad, pero el tema es que no te lo dice de entrada. Tú te vas a dar cuenta rápidamente, pero no al principio. Entonces, el consejo sería, tómatelo con calma. Géminis, tómatelo con calma. Conoce bien a esta persona porque es una persona que tiende a dejar corazones heridos en su camino. Que tiende a ser bastante seductora y posesiva con las personas con las que está. Pero eso no es sinónimo de te quiero cuidar, sino que simplemente es sinónimo de te quiero para mí, que estés disponible cuando yo quiera. Solamente para lo íntimo. ¿Se entiende? Entonces, si tú no andas buscando un amigo con beneficios, acá no es. En cambio, si tú sí quieres una persona que sea así, bueno, ahí sería. Eso lo decides tú. Eso lo sabes tú, Géminis. Así que ten cuidado. Esta persona puede ser un poquito narcisista, ególatra. Sí, puede tener algún tipo de fetiche medio raro en la parte íntima, alguna fantasía extraña. Ve tú, anda viendo tú, pero tiene eso de ser muy celosa. Entonces tú dices, pero cómo? O sea, se está interesando por mí, me cela. No necesariamente. No necesariamente, ¿ok? Así que cuídate, Géminis, por favor. Vamos a pedirte un mensaje para ti. Ángeles del romance. Tengo la energía del nuevo amor, ¿ves? Es alguien nuevo. Pero aparte de eso, me vibra que aparte de esta persona va a llegar otra. Un amor. Porque acá sería como una nueva pasión con este individuo que me aparece acá. Pero una persona va a llegar a tu vida eventualmente tranquila, Géminis, tranquilo. Bien. Dejamos hasta acá. Te dejo un besito enorme. Te agradezco tu like. Me ayuda muchísimo a seguir grabando porque me motiva a seguir grabando para ti los videos mes a mes. Si quieres una lectura privada, tan solo tienes que escribirme. Te mando toda la información. Lo dejo en la descripción del video, mi correo electrónico y también mi única cuenta de Instagram, por si me quieres seguir, ¿ok? Bendiciones, Géminis, que estés maravillosamente.